Hola, ¿cómo va? Bueno, acá estamos con otro partido de la rodada 23 del Brasileirao. En este caso, en sábado y anuario, o Vasco, Vasco da Gama recibió gremio. Vasco viene de ganarle 1-0 a Fluminense de visita, 3-0 perdida con Bahía de visita también, 1-1 de local empatado con Palmeiras, todo por Brasileirao, 0-0 empatado con Ponte Preta de visita, y 3-0 perdida en sábado y anuario frente a Cruzeiro. Gremio viene de golear, 5-0 al Sporch por Brasileirao, perdida 1-0 con Cruzeiro por Copa 2 Brasil el 23 de agosto, 0-0 empatado con Paranaense de local por Brasileirao, 16 de agosto 1-0 le ganaba el Cruzeiro por Copa 2 Brasil. Partidos entre sí, el último lo ganó Gremio de local 2-0, 4 de junio de 2017 de local, en Cancha del Vasco empatado en 0-0 25 de octubre de 2015, 2-0 ganaba el Gremio de local 11 de julio de 2015, y también ganaba 1-0 Gremio de local 13 de noviembre de 2013, 3-2 ganaba Gremio de visita en Casa del Vasco el 17 de agosto de 2013, ese fue 3-2. Abajo en la descripción tenés el link para lo que es el aporte voluntario al futbolero, no te olvides, el aporte siempre nos sirve, y es un ida y vuelta, ¿no? Nosotros ponemos todo el trabajo y vos ponés un granito de arena, 1, 2, 3 dólares, lo que puedas, será bien recibido. Bueno, el Gremio va a ir con Martín Silva en portería, Mattson, Martín, Breno y Ramón, Wellington y Escudero, Wagner, Nene, Pet y Ríos, o Gremio va a ir con Marcelo Grohe o Mooleiro, Cortés, Kahneman, Jeromé y Edilson, Cayo, Mitchell, Fernandinho, Arthur, Ramiro y Luches Barrios. Bueno, el local, el Vasco, se encuentra en décimo segundo en tabela, jugó 22, ganó 8, empató 4, perdió 10, 23 goles a favor, 34 en contra, menos 11, 28 puntos, en casa décimo segundo, jugó 11, ganó 5, empató 2, perdió 4, 12 goles a favor, 15 en contra, menos 3, 17 puntos como visita, Gremio marcha segundo, en la tabla, jugó 22, ganó 13, empató 4, perdió 5, 40 goles a favor, 19 en contra, más 21, 43 puntos, a 7 el Corinthians, la puntero, fuera de casa el Gremio, segundo también, jugó 11, ganó 6, empató 2, perdió 3, 22 goles a favor, 14 en contra, más 8, 20 unidades. Bueno, ya dijimos todo, goleadores, falta Fabiano, 5 para el Vasco, Fernandinho, 8 para el Gremio, sus artileros, vemos triunfo del Gremio, entre 1 y 0, y 2-0, vamos a ir por un 2-0, Lucas Barrios, como el que más posibilidades tiene de marcar, 50% para Gremio, 30% empate, 20% para el Vasco, nada más, gran abrazo, de gol, para todos. 20% para el Vasco, 20%, 20%, 21%, Gracias.